con nosotros a Samantha Gómez, ¿Por ahí está Samantha? Hola, buenas noches, Samantha, ¿Cómo estás? Hola, 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 buenas noches, ¿Cómo están? Muchas gracias por por la invitación. Un gustazo, y nos vienes a platicar sobre el molino mágico que ya se empezó a presentar desde el diecinueve de marzo, y va a estar hasta el veintiuno de mayo, y está los domingos a las doce, ¿Cierto? Así es, tienen que ir a ver el molino mágico, es una obra para toda la familia, los chiquitinos la van a disfrutar, pero de verdad, desde los cero hasta los ciento diez, ciento quince años, ustedes pueden ir a disfrutarla, en el foro Shakespeare los sábados doce del día hasta el veintiuno de mayo está esta temporada, es es algo corta la temporada, así que pues ojalá puedan ir a verla, porque es es un show cómico, mágico, musical, hay de todo, y seguro se van a divertir. ¿Cómo es que surge el proyecto, Samantha? ¿Cómo es que justamente empieza Viridiana a idear, ¿No? Justamente, y después a juntar a todo el elenco. Mira, yo, esta es la, esta, ya tiene varias temporadas este proyecto, yo es la primera vez que me 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 integro a a este elenco, pero hasta donde sé, pues este Viri, Viri trabaja mucho con niños, entonces ella empezó a crear esta obra porque quería crear algo como para para los peques, este, y después la la detalló, la trabajó en el en el taller de dramaturgia del maestro Fernando Martínez Monroy, entonces ahí digamos que la estuvo trabajando, de ahí ya pasó como más a a montaje, este, no recuerdo muy bien cuántas, cuántas temporadas ya llevan realizándola, pero bueno, esta si ya la vieron en en otras temporadas pasadas, puedes venir a ver esta y seguro les va, les va a gustar porque pues tiene, tiene ahí sus detalles, ¿Verdad? Tiene, tiene cambios, tiene cambio de vestuario, cambio de escenografía, este, cambio de elenco, entonces pues ojalá puedan, puedan ir a verla. Cuéntenos un poquito de qué va, de qué va esta obra. Claro que sí, mira, se trata de de la tía Nina y su sobrina Tami, que pues son son muy pobres y trabajan, la tía Nina trabaja en como mujer del hogar en el en la casa de doña Cata, pero doña Cata es un ser tremendo, le hace la vida imposible, las trata muy mal, este es muy egoísta, es grosera, se la pasa comiendo, ¿No? Es un es un ser muy especial doña Cata, ¿No? Luego no le quiere pagar, bueno, entonces pues bueno, este como quiera la tía Nina está sacando adelante a a Tami y y después de de que pasa algo que no les voy a contar porque tienen que ir a verla, este la tía Nina está muy preocupada y de pronto por ahí se encuentra a otro ser que por por ayudarla le regala un molino mágico eh y con este molino pues ella puede pedir deseos ella y su sobrina entonces pues bueno tienen la oportunidad de que se les cumpla lo que ellas quieran entonces de eso se trata esta obra de eh pues eh ayuda a poder identificar ¿No? Te da de determinada manera pues esta eh te deja pensando que que pedirías tú a un molino mágico si de verdad es algo que quieres o algo que necesitas para tú y si es fundamental para la vida o solamente es por por pedirlo ustedes que le pedirían a un molino mágico ¿Cuántos deseos tenemos? Dime ahorita uno ahorita uno nada más patantear ay no yo sería muy básica soy muy básica y obviamente tengo hijos entonces yo pediría por mis hijos nada más pero ¿Qué les pedirías? Amor, salud, dinero, este, viajes, eh. Yo creo que ¿Qué? Yo salud definitivamente me voy con la salud. Sí, yo creo que también sí, salud. Ya con eso ya tienen todo lo demás ¿Verdad? No, tendría que pensar muy bien, Samantha, para que entonces uno englobara la salud. Para saber si es una necesidad o si es lo que queremos. Y si es lo que queremos, claro que sí. Exacto. Oye, te platicabas de 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 este personaje de la tía Cata que es muy mala. Los niños normalmente son muy expresivos, ¿No? Entonces, con un personaje tan malo, ¿Qué reacciones hay con los niños? ¿Cómo reaccionan los niños? Este, ¿Cuál han sido esas, esos momentos que ustedes este dicen igual logramos esto con el personaje? ¿Qué reacción tiene? Pues mira, es muy divertido, porque para empezar pues tenemos y rompemos mucho la cuarta pared, entonces entramos a jugar con ellos, se vuelven parte de de pronto de la obra, y nos cuidan, ¿No? Bueno, a la tía Nina y a Tamillo, a Gautami, a Abigail Medina, a la tía Nina, nos cuidan de pronto de la señora Cata, y también juegan con ella, porque de repente ella va y y les dice, ay, voy a hacer abdominales, cuéntenme, ¿No? Y este, está gordita la tía, la la este, la señora Cata, entonces hay un momento donde se pone a hacer ejercicio, y pues ahí la ayudan a contarle, se divierten también con ella de de alguna manera, este, y y de repente cuando nos hace maldades, la acusan, este, hay partes de la obra donde, pues de repente le soltamos ahí información y los niños se ponen a gritar así escandalosamente para que no escuche porque no quieren que ella sepa algunas cosas, ¿No? Entonces es muy divertido, todos nos la pasamos muy bien. Oye, lo que veo es que ya mencionaste, haces el personaje de Tami, que es la sobrina, para justamente realizar tu personaje, cómo, en qué te basaste para hacer a la sobrina, actualmente. Tami es una niña de diez años, entonces, pues, pues, o sea, creo que la magia de poder ser actor del teatro, pues es que uno puede jugar, hacer lo que quiera, ¿No? Entonces, este, pues yo, o sea, yo pienso en mi niña de diez años, ¿No? En qué haría esta, qué haría una niña de ese, y me divierto muchísimo, también soy traviesa, este, medio pícara, este, le hago también algunas maldades ahí a a la señora Cata, este, a veces desobediente, ¿No? Entonces, pues, pues me baso en, en, en experiencia propia, y en deber a otros niños también, cómo, cómo se comportan. Todavía se acuerda cuando tenía diez años, que fue hace poquito, hace como unos, que siete años más o menos. A la vuelta de la esquina. A la vuelta. Pero que eso es lo padre del teatro, ¿No? Que al final de cuentas, te deja ser, te deja volver a ser niño, y jugar como niño, y cada, cada de que te subes al escenario, cada que estás en el escena, en un ensayo, si quiera, vuelves a ser ese niño, ¿No? Y te olvidas de los prejuicios de, no, no voy a hacer esto, porque, ¿Qué van a decir de mí? ¿No? O, y, y eso es la magia también del teatro, ¿No? Que te permita volver a ser una niña de diez años. Sí, claro, no, completamente. Exactamente. Oye, y justamente mencioné, trabajan con niños, de repente, al tener la interacción con los niños, de repente no se desbordan, y entonces, ¿Cómo le hacen para otra vez aplacarlos y que se queden quietos y sigan la historia? ¿Cómo lo logran? Pues, pues, mira, este, mis compañeros son unos grandes improvisadores. Uno, pues, tiene que ir, este, jugando con ellos y viendo de qué forma también, pues, llevarlos hacia donde quieres, porque de repente, sí, es un escándalo que, como te digo, hay partes donde gritan y gritan y gritan para que no escuchen, ¿No? Este, o casi, casi, casi siento que un día se van a parar y me van a decir que no, o despierta, o muévete, ¿No? Este, yo creo que se han controlado bastante bien porque hay, porque yo digo, falta que un día vengan y me digan, oye, ¿Qué no estás viendo? Que está ahí, ¿No? Este, pero como afortunadamente están muy metidos en la historia, cuando ya empieza a pasar otra cosa, pues, ya, o sea, lo que lo que sucede es que están atentos, ¿No? Y regresan a a ver qué es lo que va a pasar, ¿No? Con los personajes, con la situación, entonces, pues, creo que en ese en ese momento puedo decir que que estamos teniendo éxito con con la obra porque a final de cuentas sabemos que están pues involucrados con nosotros en lo que está pasando en en ese lugar, ¿No? Ah, entonces hablen muy bien de ustedes, porque justamente el que de repente digan, ah, vamos a seguir con la historia, entonces llevan muy bien el ritmo, entonces van bien, eso es una, eso es una ganancia, ¿No? Sí, 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 bastante, porque los niños no no mienten, son súper directos, ¿Eh? Son súper directos. Entonces, de repente, es que no sé, ay, ¿Cómo no vas a saber que la tenías enfrente? ¿No? O sea, sí te gritan. Yo, yo siempre he dicho que mi respeto es para las personas que hacen teatro para las jóvenes audiencias, aquí que tengo dos mujeres que hacen, los respetos, yo no, 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 me costaría mucho trabajo, pero bueno, ¿Cómo les ha ido justamente en esta temporada? El público ha llegado, lo ha aceptado muy bien, los papás, porque de repente, cuando, no sé, ¿No? Es de, papá, vamos al queatro, y es de, ay, uno como papá de, ay, a ver, ¿Qué te llevo? Porque seguramente no me voy a divertir, y ¿Cuál es la, justamente los papás? Se llevan un mensaje, también se divierten, también gritan. Sí, 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 también entran al juego, pues, yo creo que también, yo ya no tengo hijos, pero, este, yo creo que como, como mamá, si yo viera a mi, a mi hija, a mi hijo, que está aprendido, está poniendo mucha atención, está dialogando con, con este, con, con los actores, con los personajes, más bien, que están en escena, este, pues, uno también creo que se emociona, ¿No? Y le, y entra al juego, y también le, o sea, yo le diría, no, dile que no, este, a ver, te está diciendo esto, ¿No? Y hay veces que también nos pasamos hacia el frente, y juegan también los papás con nosotros. Entonces, pues, sí, es muy enriquecedor, este, sabemos también que los, los tenemos atrapados, hemos tenido público adolescente, que te podría decir unos diez y, no sé, catorce, quince, dieciséis años, y están gritando como niñitos, entonces. Entonces, pues, sí, o sea, la verdad nos, nos sentimos muy, muy a gusto con eso, muy contentos, y, este, de verdad, vayan a verla, se van a divertir. Se nota que disfrutas demasiado tu personaje, o el, el estar en este proyecto, o sea, a la hora de que lo platicas, lo dices, se, 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 se escucha que, que lo disfrutas. Sí, bastante, bastante, de repente, en, en, en la, en la función pasada escuchaba una voz como de, de alguien mayor, pero era un, un niño adolescente, pero como ya le está cambiando la voz, se la escucha como de más edad de la que realmente era, ¿no? Y decía, porque el papá está gritando como niño, pero era, era el chico, ¿no? Pero pues, qué padre que, que todos se divierten igual, y también las señoras van ahí con sus hijos y se ponen a gritar, no, está allá atrás, este, eh, les, les van a robar, no sé, este, pero también las señoras, escuchamos sus voces, sus risas, sus aplausos, cantamos, este, bailamos tap, este, jugamos en el escenario, o sea, la verdad, nos, nos divertimos muchísimo todo, todo el elenco también, todo el equipo. O sea, el público, y ellos también. Eso, eso habla muy bien de ustedes. Samantha, platícanos, por favor, hasta cuándo van a estar, dónde están, qué días, los horarios, y sus redes sociales, por favor. Claro que sí, nos pueden encontrar como Aperon Teatro en Facebook, y Aperon Teatro AC en Instagram, para que ahí vayan siguiéndonos los pasos, porque pues también hay otras opciones y otras alternativas para todo tipo de público, y que estén al pendiente de la temporada, de los descuentos, porque luego tenemos descuentos para que vayan a vernos. Este, vamos a estar todos los sábados, los domingos, estamos todos los domingos a las doce del día en el foro urgente dos del foro Shakespeare, así que no se la pierdan por allá, doce del día, los domingos, y hasta el veintiuno de mayo terminamos. La temporada suena que falta mucho, pero en realidad ya solo nos quedan siete funciones, así que ojalá puedan ir. Vaya, que aprovechan en estas vacaciones, los que vengan por aquí, ¿no? A la Ciudad de México, para ir al foro Shakespeare, justamente a ver el molino mágico, los domingos a las doce horas. Pues, Samantha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, y pues no importa que sea Semana Santa y Semana de Pascua, nosotros seguimos dando funciones, ¿eh? Así que llévense a su familia que venga de otros lados también. Eso, Samantha, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, bye. Bonita noche, gracias, gracias por la invitación. Bye.